Se encuentra con nosotros la diputada María Patricia Mesa Núñez, quien es la presidenta de la mesa directiva de este Congreso del Estado de Jalisco. Gracias, presidenta. El abogado Salvador Donatruz Rodríguez, quien es el secretario general en el Congreso del Estado de Jalisco. Damos una muy cordial bienvenida al licenciado José Antonio Álvaro Escutia, director general de Laboratorios de Rosa Guadalajara. Asimismo, a quienes lo acompañan, a Anais Josefina Lández Flores, a María Yolanda Guerrero Álvarez, a Laura Concepción Morales Larios y a Cristian Ramos Huerta. Gracias por estar con nosotros. Comentarles que con fecha 21 de enero del 2019 fue aprobado en el pleno, en la asamblea y aprobado por todos los diputados, donde se autoriza al secretario general de este Congreso del Estado, que a través de la Coordinación de Comunicación Social y Atención Ciudadana se gestione la suscripción de convenios necesarios para la implementación del Programa de Atención y Gestión Ciudadana. Se autoriza al presidente de la mesa en turno y a la Junta de Coordinación Política a suscribir dichos convenios. Por lo que este convenio para nosotros es de mucha importancia, ya que a este Congreso del Estado acuden muchas personas a solicitar el apoyo de los diputados, ya que no cuentan con los recursos necesarios para realizarse sus estudios de laboratorio. Y en este caso, el convenio que firmamos con ustedes va a ser de mucho apoyo para dar atención a todas esas personas y asimismo dar atención al personal de este Congreso. Muchas gracias, sean todos ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Quiero comentarles que se encuentren con nosotros presentes el doctor Gerardo Luna Salazar, que es el encargado de los servicios médicos. asimismo como nuestro coordinador del área de Comunicación Social y Gestión Ciudadana, el licenciado Juan Pablo Magalhães. Gracias a todos ustedes. Y vamos a cederle la palabra a nuestra presidenta de la mesa. Gracias. Pues muchas gracias. Quiero dar la bienvenida a todos ustedes presentes, sean bienvenidos en esta, su casa, el Congreso del Estado. Y agradecerles su labor, su cooperación y que se haga efectivo este convenio para apoyo de la ciudadanía. Sabemos que no es lo que uno quisiera darles, ¿verdad? Pero sí agradecerles este gran apoyo que sí están brindando, pues enhorabuena y esperemos que sigamos con ese convenio y con estos apoyos en un largo tiempo. Sean todos bienvenidos. Gracias. Gracias, presidenta. Y vengo en representación del Laboratorio Tolsa Guadalajara. Aprovecho este espacio para agradecerles a todos ustedes, perdón, la gran oportunidad que se nos está brindando para poder ofrecerle nuestros servicios a todos los jaliscienses y a los empleados de esta gran institución. Me gustaría brevemente contar un poco de nuestra historia. Laboratorio Tolsa Guadalajara fue fundado hace 44 años por el doctor Eduardo Javier Escutia Gleason, siendo siempre su gran prioridad el apoyo a las personas que más lo necesitan. Hoy en día, nuestro nuevo presidente, el director Álvaro Escutia, tiene como principal fundamento adquirir equipos de vanguardia de la más alta calidad, de la más alta tecnología, para poder ofrecer estudios o más bien diagnósticos totalmente certeros, dando también un estudio de la más alta calidad, tanto de imaginología como de laboratorio clínico. Agradecemos de antemano la gran oportunidad ofrecida. Muchas gracias. Muchas gracias. Y les solicitamos al secretario general. No, pues, yo agradecerles la verdad de esta posibilidad de que los ciudadanos que acuerdan con cada uno de los diputados tengan la, ¿cómo les diré?, la posibilidad de acudir con ustedes y con el descuento que se está otorgando y que se va a plasmar a través del convenio, tengamos la posibilidad de minimar un poquito la presión que traen en sus hogares. Yo creo que eso es lo más importante. Y desde luego, el apoyo ya en lo particular con todo el personal aquí del Congreso, que de alguna u otra manera siempre tenemos que tocar las puertas por la situación tan económica que no está tan fácil y que sí nos va a servir de mucho para todas las personas que tengan una situación difícil, sean trabajadores del Congreso o que acuden con los diputados, puedan apoyar este tipo de programas de asistencia y ahí pedirle al doctor ahí su comprensión de apoyo para que estén muy vinculados para estar derivando a todos los ciudadanos al laboratorio. Yo nada más decirle que gracias y que ojalá hubiera muchas instituciones como las de ustedes, altruistas, con este tipo de apoyos. La carga sería muy, muy importante y muy menor para todos los aspectos de gobierno y para la ciudadanía. Felicidades y ¿qué podemos decir? Enhorabuena y felicito al Congreso también por celebrar este convenio. Gracias. Gracias a ustedes. Pues en estos momentos empezamos pasando el convenio que ya fue organizado tanto por ustedes como por nosotros. Gracias. Gracias. Sí, como no. Si me permiten una pequeña palabra. Adelante. Reiterando un poquito más, nuestro compromiso es, por más que tengamos un descuento, siempre mantener la calidad y el servicio siempre igual, como si fuera un paciente normal. Eso es, de mi parte, el compromiso que quiero también tener con ustedes. Gracias. 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 Gracias.